No puede ser, vienen para acá. Ya vienen. Nos acabo de ver. Te encargo a mi hija, Isabel. Llévatela, llévatela con su padre, por favor. Disculpen, señores, no pueden pasar así. ¡Un momento, señores! ¿Con su padre? Llévatela, Isabel. Señor Kenan. Alá, Melek. ¿Pero qué secreto has guardado? Júramelo y sé que no vas a contárselo a nadie. ¿Por qué? Dime. Te lo contaré todo. Te lo juro, pero ahora vete rápido y llévate a mi hija. Toma, mi hija. Antes de que llegue, veis él, rápido. Llévatela a la finca. Su papá no debe enterarse. Júrame que no se lo digas a nadie. Júramelo. Alá, por favor, ayúdanos. Pero, ¿por qué lo ocultaste tanto tiempo? Ay, siempre prometo contarte todo en verdad. Pero ahora vete y protege a mi hija. Ay, maldito ascensor. Ven, Elif. Ven. Mamita, no dejes que me lleve, por favor. Diga, Miguel. Mamita, no dejes que me lleve. Vámonos, no me estará ahí. Mamita. Vámonos. Mamita. 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 Papá. 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 Gracias por ver el video.